En el capítulo anterior les platiqué de mi apreciación de Pascuaro Michoacán, una joya purépecha extraordinaria. Probé por primera vez una rica corunga, conocí los gabanes tradicionales y hasta probamos el chocolate artesanal. Toda esta aventura epopeyica la disfruté viajando con Lira Tours, saliendo desde Tulancindu y algo donde radico. A las 2 de la madrugada me pidieron estar en el punto de encuentro acordado y una vez que me recogió la minivan, salimos con dirección a Pascuaro, Janixio y hasta Morelia durante la tarde noche, donde disfruté de este día de viaje. Si quieres viajar y conocer nuevos lugares, visita la página de Lira que aparece en la descripción y diles que lo viste en Kazuki Vlogs. Siempre hay viajes sorprendentes. Continúa con mi epopeyica aventura. ¿No quieres salir entonces? No. No. Ahí está. ¿No salí? No. Hola, ¿qué tal, amigos? Fue Sufile Casolibio y el día de hoy estamos aquí en Pascuaro y pues bueno, tenemos que disfrutar la pancada, que es una nevería, que nos han contado muchísimo porque son buenos los caros desde 1905 de una nieve que se llama, ahí la que se llama, dice la nieve de pasta. ¿De qué pasta será? Pasta italiana, no lo sé, así que vamos a ir a descubrir esta mecaventura, síganme, vámonos a descubrir de qué se trata esta nieve. ¿De qué es la nieve de pasta? A ver. Pues la nieve de pasta es como un dulce de leche. Ah, ok. Es a base de leche exactamente, como los jamoncillos. Ajá. Y su nombre lo recibe por la consistencia que toma la preparación en un momento de casa. Ya posteriormente se neva. Ajá. Y así toman la consistencia. Va. Quiero una, este, de 25. Claro que sí. Con pasta ahí domamey, café, ron con pasta, miren nada más la nieve de ron, hasta chilo también. Frutas secas, elote, algodón, chongos. Creo que es la de chongos, la que la quiero probar. La de chongos, me dijiste que es, ¿qué? No es el chongo del chongo, ¿ah? No, 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 es... Cuando se agarran del chongo la gente. Exactamente como los, el poste de los chongos de morano. Ah, ok. Igualmente el, es a base de leche. Ajá. Y además otros ingredientes como canela, que tú te tomas esa consistencia. Va. Pues dame de chongos y de pasta. Sí. ¿Lustas una? Igual, chongos y pasta me quedan pruebas. Y bueno, aquí son los sabores, pasta, higo, café, mormeiro, ron con pasta, cereza, piñón. Wow, también hay nieve de piñón. Está súper, este, súper chido. Y bueno, pues la nieve de aquí de la pancada, como dicen que es de las, este, pues, escónicas aquí en Páscuaro. Así que cuando vengan a Páscuaro, que chocamos, están aquí en frente a la plaza. Este, y pues, degusten estos riquísimamente. Saben cómo van a encantar. Va. Aquí están las nieves. Es la combinada y la demás. Esta es la combinada. Sí, exactamente. Es lo de arriba, ¿qué es? Chongos. Este es el chongo. Sí. Miren nada más, les voy a enseñar cómo es el chongo. Eh, la consistencia así como amarillita. Ok, les voy a enseñar, esta es la nieve de chongos. Miren nada más. Mmm. Cuento. Mmm. Aquí tenemos. 10 de 10. Así que, vamos a apagarlos. ¿Vaña nos vamos corriendo? No, venemos. Este, y bueno, sigamos en esta épica aventura. Bueno, amigos, familia Chris Oliver, pues el día de hoy estamos aquí, eh, grabando este mercado de artesanías. Nos encontramos aquí con una fuente. Y de este lado, con cosas como de cobre, de barro, tocorro. Se ve, se ve chido, se ve padre. Miren nada más todos los que tenemos por aquí, en cosas de, de artesanías. Gua. Gua. Gua, 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 recuerditos. Este es la de tallados de madera. Gua, sí está muy, muy chido. Y los abuelitos Estos ¿Los viejitos faltan 100? 100 100 Ah, ok Wow, es tan padre ¿Está listo? Listo Yes, I do like Pascual very much It's very pretty, very nice people Good food And so many crafts from around the lake Very, very interesting And pretty And this is nice Needs some work, but what else? Wow, thank you Okay Thank you What is your name? Murray Yes Okay Nice to meet you, Murray I am Claudio I am from... Where are you from? Canada Wow Vancouver Vancouver Oh, Vancouver It's wonderful the city of Vancouver Yes Yeah, no? Okay Nice to meet you, Murray Nice to meet you Bye You Thank you 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 Yeah You 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 Para ir a Canizio hay que este... Ya llegamos aquí al embarcadero y pues hay que pagar 100 pesos, que es nuestro boleto para poder pasar en la lancha a ir a la isla. Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Dos? No, uno. Uno. Sí, nada más uno. Están salidas hasta las 6, hasta las 7, a lo largo que usted guste regresar. Ah, ok, va. ¿Con este mismo boleto se regresa, va? Con este mismo boleto, sí. Perfecto, gracias. Bueno, amigos, pues con este mismo boleto vamos a regresar y ya vamos a ir al embarcadero. Como se dan cuenta, esta es nuestra parte para ir a Canizio. Wow, estoy súper emocionado. Ya vamos aquí, cruzando nuestras escaleras. Y pues este... Wow, mira, vamos a subir a la lancha, eh. Wow, 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 está súper, súper chido. Es muy genial. Grupo de 50 pasajeros. Es este, este, esta lanchita. Wow, sí está súper larga, eh. Está súper, súper, súper larga la lanchita. Y miren, allá ya está saliendo otra, otra lancha. Vamos a coagarnos por aquí, ahorita. Y pues este, acá están nuestros amigos vendiendo cosas. Frutas, lancheritos, dulces. Wow. Pues familia Casolibers, ya vamos con destino a Canizio. Y pues vámonos a esta épica aventura. Vamos a hacer unas tomas aquí de nuestro recorrido. Creo que son 20 minutos, 30 minutos en lancha. Y pues ya estamos desembarcando aquí del desembarcadero. Y pues vámonos a Canizio, a esta épica aventura. Canizio es una de las islas del lago de Páscuaro. Ubicada en el estado de Michoacán, en México. Es la más importante de las cinco islas, seguido de Junien, del lago de Páscuaro. Su nombre original purépecha es Canizio, o flor de trigo o maíz. Canizio es famosa por la gran cantidad de turismo que recibe proveniente tanto de México como de todo el mundo. En lo alto de la isla es observable desde lo lejos un monumento del Ero Nacional, con su brazo derecho alzado y su puño cerrado, José María Morelos y Pavón. Este monumento contiene en su interior una colección de pinturas que describen la biografía del Ero Mexicano. Existe un mirador en la estructura en el puño del monumento donde se puede admirar todos los alrededores de la isla, así como la gran proporción del lago de Páscuaro. La isla se puede visitar yendo en barca desde Páscuaro. El visitante puede disfrutar durante una corta travesía de la actuación que realizan los pescadores en sus barcas, como rememoración de la pesca que se hacía antiguamente, el despliegue de las artes de pesca, redes en forma de mariposa, en un momento determinado es un espectáculo extraordinario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos familia Casolibri! Acabamos de llegar y pisar la isla de Janitzio. Vamos a llegar hasta allá, fíjense nada más hasta donde está la estatua de José María Morelos, allá arriba. ¡Wow! Está súper, súper alto. Y pues también ya hace un poquito de hambre, así que vamos a ir a degustar, a ver qué comidas, qué delicias encontramos por aquí en Janitzio. Lo primero que veo pues es como, entiendes igual, muchísimas cosas de ventas, cosas, este, teóricas, artesanías. ¡Wow! ¡Wow! Sí, hay muchas expresiones chidas. Este lado está como otro pasillo del embarcadero. Y por las expresiones de las aulitas que ya hemos visto. ¡Wow! 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 Bueno, allá dice que es su vida. Están en un chaco con las nieves. Y bueno, vamos a ir a caminar, pero también hay que ir a comer. Y pues vamos a ver qué encontramos para comer. Y a este lado pues aquí tenemos los michelados, carritos, cervezas. Y bueno, todo lo que a ustedes se les pueda antojar. ¡Wow! Aquí está, dice, su vida. ¡Ay, me ando cayendo! ¡Wow! Me ando cayendo y esta es la subida. ¡Wow! Mira, encontramos los bailes folclóricos de los abuelitos. Que es muy referentivo aquí de Janitzio. Las tradiciones purépechas mantienen una marcada tendencia a las danzas. En la meseta y en la región lacustre, existen danzas de una gran riqueza en variedad y antigüedad. Las halles espectaculares y algunas otras de un colorido chingual. Mira, además todo lo que hay acá. Restaurantes, tríos, bebidas. De todo, de todo, de todo lo que podemos encontrar aquí. Sin duda, hablamos de la danza de los viejitos de Caracuaro. Expresión artística que le ha dado la vuelta al mundo, donde es reconocida y admirada. Están vistiendo para hacer la danza de los viejitos. ¡Ay, wow! Aquí están las letras de Janitzio. ¡Wow! ¿Cómo se baila eso? No sé. Es así como... A lo mejor igual no sé cómo se baila, pero... Aquí están, ahorita viendo, a ver qué nos enseñan los bailarinos de acá atrás. A ver, ¿qué empezó? ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Wow! ¡Amigos! ¡Familia Casoliver! Pues el día de hoy nos encontramos yendo a esta maravillosa vista aquí en Pascuero, Michoacán como se pueden dar cuenta las cejas, el color guindo, las fachadas, las libretes, las púpulas ¡Wow! ¡Está súper fantástico! ¡Súper genial! ¡Tienen que vivir esta experiencia y descubrirlo aquí en Pascuero, Michoacán! ¡Está súper chido! como se pueden dar cuenta tenemos una vista majestuosa y hasta allá a lo lejos se ven todas las casas y todo lo demás así que pues disfruten conmigo esta épica aventura, esta popellica aventura aquí en Kazuki Vlogs y seguimos en esta aventura en Pascuero y nos vamos para Janitzio ahorita en unos instantes Listo Por tu cabello ¡Está chido! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Órale!